¿Qué es esto de que cualquiera se dé una vueltita por París, como ocurría hasta hace poco? Que se saque una foto en la Torre y Feli con el celular ese que tampoco debería tener, porque le han hecho creer a la gente, dice González Fraga, que podía tener un celular, que podía viajar, y no es para todos la bota de potro, pensará él, ¿verdad? Es para los que estamos en una situación completamente distinta. Entonces ha dicho, González Fraga, ha dicho... Ha dicho, Víctor Hugo, palabras más, palabras menos, esto que comentó usted. ¿Sabe qué? Había amigos, hay oposición al macrismo, que dicen que Macri, o el macrismo, es la fiesta a la que nunca te van a invitar. Bueno, de alguna manera eso lo semantizó Javier González Fraga en un paraquete traje gigantesco, que vamos a ver después de la pausa. Después de la pausa lo vamos a mostrar, las declaraciones que ha realizado, porque estoy seguro que la gente en estos momentos no está creyendo. Estábamos hablando de Javier González Fraga, que ha sido un hombre muy importante, presidente del Banco Central. Fue candidato a, si yo mal no recuerdo, que no estoy recordando mal, con Ricardo Alfonsín. Así es. Un hombre muy acreditado, un conocedor del mundo de la economía, etcétera. Naturalmente, un hombre del neoliberalismo. Pero ha dicho algo que humanamente provoca mucho rechazo, pero que quizás es sincerar la opinión que se tiene desde distintos sectores sociales. La gente en estos años, indudablemente, accedió a cosas que ni había soñado. Si hablamos del hogar, un aire acondicionado. Si hablamos de transporte de un auto, aunque sea usado. Si hablamos de sueños como viajar, por ejemplo, cumplidos. Nunca se viajó de la forma que se hizo durante este tiempo en la República Argentina. ¿Y quiénes viajaban? Muchachos jóvenes. Yo, por mi profesión y por mis hábitos, suelo andar bastante. Y he encontrado, podría decir, cientos, si no miles, de jóvenes que estaban haciendo su primer viaje. Que podían acceder a ese sueño de ir, qué sé yo, a caminar por la Gran Vía de París, de ver la columna de Trajano en Roma. La Rambla en Barcelona. La puerta de Brandeburgo, tan famosa en Berlín. Sacarse una foto, vivir algo que normalmente a la gente le ha quedado demasiado lejos. Pero ¿qué toma González Fraga como un error del gobierno pasado? ¿Le hicieron creer a la gente que podía hacer eso? La pregunta es, ¿lo hicieron o no lo hicieron? ¿Valía la pena o no valía la pena? Por ahí en una etapa te toca pagarte un viaje a París y acto seguido tenés que ponerte un poco más ahorrativo. Por ahí no podés salir a cenar dos veces por mes o una cosa por el estilo. A mí me parece bastante cruel. Yo he conversado con González Fraga y hoy pensaba, mientras charlaba conmigo y sabe que soy un andador, ¿qué pensaría de mí este...? No, no, yo creo que hay una cuestión, Víctor Hugo... Es muy viajero demasiado. Que es, que se me disculpe la digresión, pero es una cuestión de clase, ¿no? En esto. Vamos a escuchar la nota de la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Un millonario te puede decir que vos no tenés derecho ni a un teléfono, ni un viaje, ni una comida rica, etc. ¿Escuchamos a González Fraga? Bueno, la ciudad no da pie. El que no tiene plata porque no alcanza para pagar la luz, el gas, el que le aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo. ¿Cuándo viene el momento? No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene. O sea, la reactivación, donde la vamos a disfrutar todos, viene el año que viene. Pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio. Donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. No digo que si era bueno o malo, por supuesto que era bueno, pero no era normal, no era sostenible, usamos la palabra sostenible. Eso entonces ahora tiene que basarse en mayor productividad, en exportaciones, en ser más productivo. Todo eso va a llevar tiempo. Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas, tengamos décadas de crecimiento para que la Argentina vuelva a los niveles que nunca debería haber abandonado en el ranking internacional. Esto creo que es el tema central de la propuesta de Macri. Claramente no está atrás de una burbuja de crecimiento, sino está atrás de un proyecto mucho más largo de un país, volviendo a ser un país productivo como lo fuimos haciendo. Es un concepto durísimo, ¿verdad? Muy clasista. Eso es, exactamente eso, Víctor Hugo. ¿Por qué a mí eso es lo que me resulta... Uno trata de no enojarse porque, como dijo algún político argentino, el que se enoja pierde, ¿no? Pero, ¿por qué una persona que está en el kindil más alto de ingreso de la población le puede decir a los que toda la vida estuvieron excluidos, lo que se ha citado mucho a Eduardo Galeano con los nadie, si se quiere, pero como cualquier ejemplo, que se pudieron comprar una moto, un celular, que pudieron viajar... Es que no se lo hicieron creer. Lo pudieron hacer. No era que le hicieron creer y entonces iba a comprarse la moto y rebotaba, no, mire, no es para usted la moto. Sí, pudo ser para la gente la moto, la bicicleta, lo que se soñó, pudo ser para la gente el pasaje a Europa. El combo de persona que va a la Torre Eiffel, se saca una foto y se la manda a la madre con el celular caro, ese que te permite mandar fotografías de cualquier lugar, ese combo yo creo que no lo podía soportar González Fraga. Para mí el mensaje o lo que manifiesta González Fraga es lo que piensa mucha gente perteneciente a la clase media alta y lo que le ha molestado durante muchísimo tiempo, que es que el que tenía un poco menos pueda crecer. No deja de ser hasta una idea clasista bien marcada de que el que está en otra clase te está quitando un poquito de lugar a la clase a la que vos siempre perteneciste. Pero torpedea, torpedea, y voy a usar un verbo que por ahí lo estoy creando ahora, pero que es torpedea el corazón de la clase media argentina, porque lo que está diciendo González Fraga es el empleado medio, no está blanqueando y diciendo el cabecita negra, el obrero de González Catán, el empleado medio. ¿Qué dice Mariano Recalde que recién me leía? Sí, Mariano Recalde hablaron, yo por lo menos escuché a dos personas, a lo mejor hay más. Mariano Recalde dijo, para González Fraga la movilidad social ascendente es imperdonable. Siempre ellos ven el mundo desde un lugar en el que ellos tienen acceso a todos. Por ejemplo, una de las grandes críticas que se han hecho en los últimos años era el blanqueo de capitales. Pero el kirchnerismo lo hizo sin permitir que los funcionarios pudiesen traer capitales. Me parece que es bastante distinto el panorama ahora. Es que justamente la gran diferencia que existe en relación al blanqueo de capitales de ese 2013, donde hace un ratito mostrábamos algunos cambios, algunas modificaciones de quienes hoy lo avalan y en su momento lo criticaban, es justamente esa. Que ahora hay funcionarios públicos que forman parte de la función pública que pueden sumarse, que pueden blanquear dinero. En ese momento, en ese 2013, no lo podían hacer en ese proyecto que también fue criticado por los quienes hoy seguramente ellos o amigos de ellos pueden estar incluidos. Yo creo que el tema del blanqueo de capitales es bien discutible. Cuando salió la ley antiterrorista que el GAFI presionaba y todo lo demás, yo estaba francamente muy en contra de esa ley. Y uno de los temas que había es que el GAFI pide enormes controles. Pero ¿por qué lo hacen? Porque ellos tienen, en algún lugar en sus bancos, esos 400 mil millones que dicen faltan en la Argentina. Ahí no hay problema, ahí es dinero, si es corrupto, mala suerte. Ahí nadie se fija en nada, ¿cómo entró ese dinero? Y ahora ellos, para que vos no lo puedas traer, normalmente fijan condiciones de honestidad contra el blanqueo que determina que finalmente el dinero se quede en manos de ellas. Por ese lado, a mí no me parece mal que se haga un blanqueo. No me parece bien que los funcionarios lo puedan hacer, porque han tomado una medida que a ellos mismos lo favorece. Estamos como con el dólar futuro, toman una medida que a ellos directamente lo favorece. Pero es lo de González Fraga, le debe parecer muy bien. Nosotros podemos hacerlo. El hombre medio, no, porque además después viene y se pone a hacer derroches, se compra celulares, viaja, un desastre. En relación a todo esto, vamos a revisar con todos ustedes, las redes sociales saben que están a full, una vez es el Twitter, y la gente se comunica y se expresa, se manifiesta a través de estas nuevas vías, bueno, nuevas vías que ya tienen algunos años. Si esto piensa González Fraga de un empleado medio, no quiero imaginarme lo que pretende para los indigentes, se suma Alejandro a lo que estábamos mencionando, y criticando, por supuesto, la declaración de González Fraga. Yo no tendría que tener ni celular, ni coche, ni haber viajado, ni creerme que era digno teniendo trabajo. Y está, por supuesto, relacionado a todo lo que estamos haciendo a mención. Bernardo, que se suma en estas redes sociales, en el debate de lo que mencionábamos, estas posibilidades que se ven abiertos. Un dibujante muy conocido, Bernardo Berlich. Y Bernardo, exactamente, que hace su manifestación pública, y seguimos repasando algunas repercusiones, como el de Matías Colombati, en el concepto de González Fraga, está todo el sentido del gobierno de Macri, es eso, es histórico, no van a cambiar nunca. Se expresa también. A veces la gente reacciona, puede ser que en ocasiones sea un poco tarde. Estoy leyendo cómo Ivope, en Brasil, está comentando que la aprobación a Dilma Rousseff creció del 18 al 33% últimamente. La gente se da cuenta de algunas cosas, aunque sea un poquito tarde. Sí, aunque no lo puedan modificar, porque eso también es... Vamos a ver. O bueno, hasta ahora, al menos. Vamos a ver si la echan finalmente a Dilma. Habló también, Víctor, un datito, porque no solo el Frente para la Victoria opinó sobre lo de González Fraga, sino que Aldo Pignanelli, otro expresidente del Banco Central, un economista de los equipos de Sergio Massa, dijo a González Fraga lo traicionó el subconsciente. Un acto fallido. Un acto fallido, dijo Aldo Pignanelli. Le dieron por todos lados a González Fraga, un colador, la verdad, terminó siendo... Es como piensan, es como digitan la economía. Hay gente que cree, me parece, que tiene más derecho que otro. Yo siempre digo que cuando... Si no te gusta esta, cambiá la constitución, hacete un país propio. La constitución argentina, todos valen igual. O sea, no tiene más derecho González Fraga que el señor que cuida los coches acá en la esquina. Vale igual, vale lo mismo. Hagan otro país.